¿Qué tal chicos? Este es Kraken para su canal ForTheWin. Nos encontramos en un vídeo especial. Hace algún tiempo algunos de ustedes me mencionaron que les gustaría que subiera un vídeo donde yo ensamblara una computadora, porque durante algún tiempo me estuve dedicando a eso, a ensamblar computadoras, y todavía lo sigo haciendo, solamente que hace aproximadamente un año dejé de hacerlo por cuestiones personales, y he vuelto a hacerlo más que nada por completar el gasto, por así decirlo. Yo estoy dado de alta como vendedor de equipo de cómputo, y buena parte de mis ventas pues se hace por medio de eso, de la construcción de equipo de cómputo. Bueno chicos, les voy a dejar este vídeo que es digamos que una especie como de, no sé si llamarlo manual, porque no es tal como manual, es una guía rápida de cómo se construye un equipo de cómputo desde cero y con qué piezas. Las piezas pueden variar, dependen también del tipo de procesador, la memoria que se usa, disco duro también, la capacidad de disco duro, también si es de estado sólido o si es un disco híbrido. Pero bueno, se los dejo y espero que lo disfruten, a la vista. Bueno pues estos son los elementos que se requieren para asamblar una computadora, se necesita un gabinete de PC, este, se necesita una tarjeta madre, con su procesador correspondiente, que en este caso es un AMD 4000, además de esto pues su ventilador, con su digitador, evidentemente, este es un disco duro de 1TB, y una lectora, es una unidad óptica de DVD, DVD ReWriter, esto es de la marca LG, y bueno, esto es todo lo que se requiere, vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer, va a ser desatornillar, quitar la tabla lateral, del gabinete, vamos a poner la tapa por acá, y vamos a quitar todas las cositas que vienen extra, por ejemplo, vienen roja, los tornillos, un micrófono, bueno, no es un micrófono, es un speaker, una pequeña bocinita que es la que utiliza la computadora para realizar los códigos de advertencia, tiene un micrófono, tiene un micrófono, con un montón de tornillos y algunas tiras para poder administrar cables, aquí vamos a quitar los, tenemos un montón de cables que son los que van a la fuente, tenemos el cable que se utiliza para conectarlo directamente a la energía eléctrica, y estos que van al panel frontal, la parte frontal de la computadora que sirve para encenderla, apagarla, también nos da algunas señales luminosas de actividad del disco duro. Lo primero que vamos a hacer, va a ser colocar esta tapa, que va en la parte trasera, por esta tapa es por donde salen todas las conexiones, por ejemplo, estos cuadraditos suelen ser Ethernet, USB, este es Ethernet, estos son USB, estos son de audio, este es normalmente de video, igual que este, y estos son de este otro conector que se llama Serial, Serialata, bueno, Serial, vamos a colocarla, tiene que hacer clic, y ya está, vamos a colocar directamente la carjeta madre, ahí la ves, la tarjeta madre como pueden verla, pues es muy pequeña, es una tarjeta chica para un equipo básico, viene con dos slots para memoria, vamos a utilizar solamente uno, aquí va el procesador, normalmente se le levanta esta patita nada más, y lo que vamos a hacer es colocar primero todas las piezas y a conectarlo antes de meterlo para no tengamos problemas con el estar manipulando las cosas adentro, pues primero lo vamos a meter, después conectamos, este, ya al final metemos la tarjeta madre y vamos a torniller, aquí está el procesador, pueden verlo, es un Apple, es un A4, tenemos un sticker aquí, que certifica que es equipo nuevo, vamos a colocar el procesador, esto es bastante sencillo y pueden ver todas las patitas, pueden ver las patitas del procesador, esto tiene que ir colocado en esta parte, vamos, esta flecha que ven aquí, esa flechita metálica, tiene que ir así a este lado, entonces lo que vamos a hacer es simplemente meter el procesador, tiene que entrar normal, sin fuerza, y listo. Ahora vamos a colocar el ventilador, que ya tiene pasta térmica, normalmente le incluyen pasta térmica al procesador de entrada, después cuando por ejemplo se le hace un mantenimiento hay que colocarle pasta, pero mientras así está perfecto. vamos a colocar el procesador, estas patitas que ven aquí, sirven para que se ajuste hacia la motherboard y haga fuerza hacia abajo, para que el disipador metálico absorba el calor, lo que hace el disipador metálico es que se calienta, y el ventilador jala el aire caliente hacia arriba. listo, ahora vamos a conectar esto, ahora vamos a conectar esto, hacia donde va el sistema fan, que es el CPU fan, que es el de acá, pueden verlo, que está aquí en esta zona, este blanco, esto lo vamos a colocar aquí, lo vamos a conectar, en esta sección, y esto queda así. y ahora vamos a ponerle la memoria, que es un DIN de 4 GB DDR3, este es de 1333 MHz, que es bastante común. y se coloca así, simplemente para meterlo, sin demasiada fuerza, hace clic y listo, ya está colocado. ahora vamos a pegarle, los cables que van, el gabinete, que son estos pequeñitos. y vamos a comenzar con este gordo, que es USB, dependiendo de las motherboards, ustedes donde se colocan, normalmente este va en el USB 1, y hay que ver donde está el bloqueado, me parece que es así. normalmente traen un orificio bloqueado para, digamos que, darle, una guía al ensamblador, de como se debe colocar, para que no, conecte con otros pines, que no deben ir. tenemos estos dos, que son, Power LED, uno es negativo, y otro es positivo, dependiendo de, de, de cada motherboard, como lo dije, es como se conectan. vamos con este otro bordo primero, este es, de sonido, es de sonido, normalmente, también, buscamos donde va, y, lo conectamos. tenemos este otro, que es Reset Software, Reset Switch, Reset Software, Reset Switch, y, vamos a buscar exactamente donde va, normalmente, las motherboards, vienen con información, de, en la misma motherboard, pues, por ejemplo, este, va en estos dos pines, si ustedes no saben exactamente, como se debe poner, chequenlo en la, en el manual que viene con la motherboard, este es Power Switch, el Power Switch, en este caso, iría detrás de estos, el Reset Switch, tenemos otro más, que es el, Power Lead, el, el, Hard East Lead, este va, de este lado, vamos a, y los últimos que quedan, son estos dos, pero, también, en esta zona de aquí, si se alcanza a ver, en esta zona de aquí, quedan muchos, entonces, lo que vamos a hacer, es buscar, donde va el, donde va el pequeño speaker, que es, que es, este es el speaker, que va pegado, a la computadora, este, en este caso, este speaker, va conectado, acá, un estudio de acá atrás, los últimos cuatro, hay que checar, que, quede justo, muy bien, es un poquito, cerroso, que no, se alcanza a ver, intentas, colocarlo, ahí está, ahí está, el speaker, y los últimos, que quedan, son estos dos, ajá, como vemos, que están separados, la polaridad, es distinta, buscamos, cuál es la polaridad negativa, y cuál es la polaridad negativa, y cuál es la polaridad positiva, y en este caso, polaridad, polaridad positiva, va en el tercero, y el polar, en vez de polaridad negativa, va en el primero, ok, y ya está, conectado a, la parte frontal, solamente nos hace falta, conectarlo, al, la fuente de poder, esto, lo que vamos a hacer, es que primero colocamos esto, y después lo conectamos, entonces vamos a, poner, esto en el interior, se ve chido, y ya está, ok, ya está, vamos a sacar, cuatro tornillos, que son los que se requieren, en este caso, hay, modelworks que necesitan más tornillos, en este caso, solamente con cuatro, son suficientes, tornillos, vamos a ocupar, este tipo de tornillos, que tienen, como una parte plena, de todos los que se van a ocupar, ahí se ve, que tipo de tornillos, se ve, tres, screw, normalmente, normalmente, te regalan, un chingo de tornillos, aunque no los ocupes, pero está chido, mejor también, pero si no, no vale, que sobre, ni lo que lo andes buscando, porque luego, son medio difíciles, de conseguir, entonces, tenemos, cuatro tornillos, y, vamos a ocupar nuestro, desarmador, bueno, pues ya está colocada, la motherboard, vamos a, conectar primero, estos cables, este, va, en esta zona, muy característico, van a ver, que es el único, que tiene ese tamaño, y, vamos a, colocar el cuadrado, que es este de acá, este lleva, ocho pines, hay otros, que llevan solamente cuatro, por ejemplo, yo creo que los de, intel, llevan solamente cuatro, en este caso, esto se puede, eh, separar, pero, a ver, como sería aquí, ok, si es de ocho, si es de ocho, pero, quiero demostrar, como, como si se puede separar, miren, que ves, como se mueve, además, que aquí no le, no le hallo, pero no, bueno, no lo necesitamos separados, vamos a conectar al de ocho, bueno, vamos a colocar el, este, DVD, que, normalmente, va en uno de estos dos, vamos a ocupar el de en medio, vamos a colocarlo, no vamos a dejar que se vaya hasta el fondo, porque, hasta el fondo quedaría así, no, preferimos que se quede así, vale, lo que vamos a hacer es, dar la vuelta, y vamos a colocar, tornillos, que en este caso, también son los mismos, ¿no? tornillos, de M3, y vamos a ponerlos, ahora vamos a colocar el disco duro, que es este, es un disco duro Seagate Barracuda, de un terabyte, de un terabyte, esto lo vamos a poner, en el pequeño compartimiento, que tiene aquí, vamos a tornillar con, tornillos de disco duro, que son estos, 6, 32, estos vamos a necesitar, 4, 2 para, un lado, y 2 para el otro, ahora vamos a conectar, los cables, son unidades SATA, también existen las ID, las unidades SATA, utilizan este tipo de cables, este, va a la unidad, y este, va a la motherboard, ok, vamos a conectarlas, ahí pueden ver, este va al disco duro, y este va, en unidad óptica, vamos a conectar, la fuente, aquí pueden ver varios, vamos a ocupar, los que tengan la SATA, porque son los que se ocupan, en este caso, son dos, conectamos uno, a la unidad óptica, y el otro, al disco duro, siempre poniendo, el primero, en el disco duro, y el segundo, en la unidad óptica, ahí está, y ahora, que ya lo tenemos, prácticamente, acabado, porque, ya no hace falta, nada, por poner, tenemos, memoria, está, el este, procesador, está su fuente, su ventilación, o su ventilador, está también, los cables, conectados a SATA, están los cables, conectados, a la fuente, tenemos ya la memoria, como dije, ya está listo, lo único, que nos hace falta, es administrar un poco, los cables, para que, no esté todo encima, del procesador, y haya un buen, flujo de aire, lo primero que hacemos, son, es, seleccionar, todos los, los cables, los cables, vamos a quitar, todos los cables, que puedan, absorbar, al aire, el primero de ellos, pues es, este enorme, vamos a, meter uno, por este orificio, está grabando, porque no lo hay, en la otra parte, ahí está, ahí está, si, ahí está, voy a desistir, por fin, y, el siguiente para apartar estos es importante que este tanto toque entonces mientras no pongamos un ventilador aquí podemos este dejarlo en la parte de atrás este también tiene que ir este agarrado vamos a ponerlo de este lado entonces acá atrás hay un estorbo estos son los que sí se pueden meter con el flujo de aire lo que acabamos de hacer voy a coger todos estos vamos a meterlos por aquí y vamos a y metemos la tira al máximo que quede bien pegado vemos que ya hay un buen flujo de aire y solamente me queda este cable y para que no esté golpeando lo vamos a colocar ya sea agarrado a este otro o acá en la parte de atrás yo preferiría colocarlo aquí por si acaso necesitamos meter un ventilador entonces mejor que quede agarrado el cable y no tener que estar trozando y este ya no se va a meter con nuestro ventilador vamos a quitar el exceso en un momento para quitar el exceso de la tira tenemos que utilizar un corta uñas solamente cogemos y cortamos es tan fácil como cortar una uña lo mismo en este caso no se vayan a llevar un cable y ahora vamos a darle la vuelta y a fijar bien las unidades por eso quitamos los tornillos que estos son especiales son los tornillos para tapas que pueden verlos son enormes son para que no se usen desarmadores vamos a colocar algunos primero para fijar este disco duro aquí tenemos otro que vamos a colocar toda la fija un poco más ya está lista no ya quedó vamos a tapar vamos a tapar y vamos a tapar los tornillos y luego vamos a tapar y vamos a tapar esta parte de cara y vamos a colocar nuestros tornillos y listo, y ahora pasamos a la fase terminal ahí está, estamos entrando al BIOS, en este caso es un BIOS visual, tiene soporte para poder utilizar el mouse, realmente no se ocupa porque se puede ir viajando con las flechas, es como que más bonito, pero es lo mismo que el otro, vamos a establecer que el disco inicial no sea el disco duro, vamos a establecer que el disco inicial sea una USB, entonces para eso tenemos que ir aquí, me va a decir, a ver, con que quieres iniciarlo, que pedo eso ya que, en la norte si, acepto los términos, siguiente personalizada, instalar Windows, vamos a seleccionar aquí este, espacio sin asignar, vamos a formatear, bueno, hay que crear uno nuevo, vamos a aplicar, ok, aceptar, le damos a formatear, aceptar, ya está, a ver, vamos a aceptar, ya está, formateamos, siguiente, y ya comienza a copiar los archivos, ok, nombre de PC, equipo 1, equipo, personalizar, ok, ok, el mejor es productos y servicios de Microsoft, envía datos, ubicación a Microsoft cuando usas, ubicación, reconocimiento, ubicación, ok, viva información, y ya, 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 El Internet Explorer es la predicción de páginas para precargar páginas. Tu cuenta, ahí está. Si quieres una contraseña, elige algo que te resulta fácil de recordar, pero es difícil de olvidar. Entonces ya me queda aquí el nombre del usuario. Vamos al escritorio. Aquí está el menú de Windows. Ya está prácticamente terminado para ver ahí el escritorio. Menú de Windows. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está.